Hola a todos, hola amigos, estoy tan contentada de mirar que se han reunido con nosotros. Qué bueno que estén aquí. Vamos a escuchar más de Marvin y sus aventuras el día de hoy con Gwen y Gwen. Gwen, así que acérquense, acérquense y estamos tan emocionados de escuchar el resto de la historia. Gwen, vamos contigo. Mamás, papás, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, amigos. Vamos, whippity-doo. Esta es la hora espectacular del cuento. Es la mejor hora de cuento en América. Y es su tiempo espectacular para ustedes. Esperamos ya siete sueños y ahora estamos aquí. Es tiempo para tener un tiempo maravilloso y espectacular, espectacular con la hora del cuento. Vayan por su nieve, sus bocadillos, tomen sus asientos para el mejor espectáculo del cuento en América. Mi nombre es Marvin y me gusta decir que me siento tan contenta. Hoy es tiempo de que el espectáculo comience, así que no más demora. Empieza ya Gwen, Gwen y Gwen, Gwen. Vamos a comenzar una vez. Gwen, 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 Gwen. Mi nombre es Gwen y Gwen, Gwen y Gwen, Gwen y Gwen, Gwen. Gwen, 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 Gwen y Gwen, Gwen. Gwen, 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 Gwen evento especial y esta semana tenemos dos grupos más de niños para decir los nombres de ellos y todos son especiales para nosotros. Tenemos 15 nombres que leeremos al principio y 16 nombres que diremos al final del espectáculo. Así es que escuchen para escuchar su nombre. Gracias por esperar en este último grupo. Entonces comenzaremos niños y niñas les haremos una calidad bienvenida y comenzaremos con la primer niña diéndole la bienvenida. Es Taylor. Hola Taylor. Es tu turno Taylor. Aquí vamos Taylor. Nada más para ti. Y vamos Taylor. Taylor. Hola. Hola Taylor. Taylor. Hola. Hola Taylor. Taylor. Hola. Hola Taylor. Woo. Taylor. Woo. Taylor. Taylor. Hola Taylor. Hola. Hola. Hola Taylor. Taylor. Pensamos que eres increíble y nos encanta tenerte aquí en esta hora del cuento. Y sabemos que lo disfrutas bastante. Es tan lindo mirarte Taylor. Gracias por estar aquí el día de hoy. Taylor. Taylor. Hola Taylor. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Y yo sé que a esa personita le gusta la hora del cuento. Es Jade. Hola, Jade. 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 Hola, hola, Jade. Hola, hola, Jade. Jade. Hola, hola, Fujifilis. Hola, hola, stude. Hola, hola, diskapps. Hola, hola, buda, 빼jate. Hola, hola, Empezamos, que eres increíble. What did he do para Jade? Pam, 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 pam. Ahora tenemos a Faith. Faith, Faith. Hola, hola. Faith, Faith. Hola, hola, hola. Faith, Faith. Hola, hola, hola. Faith, 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 Faith. Hola, hola. Qué lindo mirarte. Faith, gracias por reunirte con nosotros. Nos encanta tenerte aquí. Nuestra hora del cuento. What did he do para Faith? Y seguimos con Dylan. Dylan, Dylan. Hola, 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 Dylan. Hola, 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 Dylan. Dylan, Dylan. Dylan, Dylan. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí, Dylan. Nos encanta tenerte aquí. Nuestra hora del cuento. What did he do para Dylan? Dylan. Y seguimos con el niño. A Peter. Hola, Peter. Peter. Hola, hola. Peter. Peter. Hola, Peter. Woo. Peter. Woo. Pensamos que eres increíble. Increíble, Peter. Gracias por estar aquí en el espectáculo de la historia. Del cuento. Y pam, 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 pam. Sigue Dalila. Mink. Sabemos que amas este programa. Hola, Dalila. Dalila. Hola, hola. Hola, Dalila. Dalila. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, Dalila. Siempre estás bienvenida en nuestro espectáculo del cuento. Pensamos que eres increíble. What do you do? Sigue Ramona. Hola, hola. Hola, Ramona. Ramona. Hola, Ramona. Hola, hola. Oh, Ramona. 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 Hola. 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 Gracias por reunirte con nosotros. Es lindo mirarte. Y seguimos con Dehari. Hola, Dehari. Dehari. Hola, hola. Hola, Dehari. 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 Hola, hola. Hola, hola. Dehari. Es fantástico mirarte aquí, Dehari. Gracias por reunirte con nosotros, Dehari. Y vamos a seguir con Grayson. Bam, pam, pam, bam, bam, pam, pam. Grayson. Grayson. Hola, Grayson. Grayson. Hola, hola. Grayson. Woo. Grayson. Hola, hola. Grayson. Grayson. Hola, Grayson. 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 Woo. Hola, hola. Grayson. Gracias por estar aquí, Grayson. Es brillante mirarte. Y seguimos con Kylie. Hola, Kylie. Hola, Kylie. Kylie. Hola, hola. Hola, Kylie. Woo. hola kylie kylie gracias por estar aquí es lindo mirarte dice que este niño le encanta este programa es kaden vamos con kaden 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 hola 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 kaden hola 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 kaden 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 hola 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 kaden kaden hola 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 kaden kaden gracias por estar aquí nos encanta tenerte aquí en nuestro espectáculo del cuento kaden y luego seguimos con william es fantástico mirarte william aquí vamos william william hola william hola william william hola hola william 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 hola hola william william hola william william gracias por reunirte con nosotros nos gusta tenerte en el espectáculo del cuento yo sé que esta personita le gusta la hora del cuento él vamos con恐怖 보�emen hola asher hasha es tu turno asher y asher hola hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola asher ah-son-hola-hola aha-ha-hola-hola ahla-hu-hu-hu-p fala-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hola-hu benefits-ho estamos a Naruto para después estar aquí en la hora del cuento Parker sigue tú ya nos has mirado Parker, Parker, Parker hola, hola, Parker Parker, hola, hola Parker, Parker hola, Parker, Parker hola, hola, Parker gracias por estar aquí, Parker nos encanta tenerte aquí en nuestro espectáculo de la hora del cuento y último, pero no menos tenemos a esta niña que le encanta la hora del cuento Jocelyn what do I do, Jocelyn, es tu turno Jocelyn, Jocelyn, hola hola, Jocelyn, Jocelyn hola, 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 Jocelyn whoop, Jocelyn whoop, Jocelyn hola, Jocelyn, Jocelyn hola, hola Jocelyn, Jocelyn hola, Jocelyn whoop, Jocelyn whoop, what do you do, Jocelyn gracias por estar aquí en la hora del cuento niños y niñas una cálida bienvenida nos encanta tenerlos aquí en este espectáculo del cuento para divertirnos y lo hacemos con tanto amor y niños y niñas están listos para la vuelta de arcoíris vamos a ir con un whoosh y vamos a hacerlo juntas y ver a sus corazones y a sus hogares listos para atraparla ahí va la vuelta del arcoíris vamos a contar whoopity do a las tres y un whoopity do a las dos y un whoopity do a la uno ahí vamos niños y niñas wee wee we 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 ¿A quién puedo mirar? ¡Oh, Gwen y Gwen, Gwen! ¡Soy yo! ¡Hola, Gwen y Gwen, Gwen! ¡Gwen y Gwen, Gwen! ¡Hola, Gwen, Gwen, Gwen! ¡Nuestros amigos están aquí! ¡Sí, todos están aquí para mirarlos! ¡Oh, Gwen y Gwen, Gwen! ¡Hola, niños y niñas! ¡Hola, niños y niñas! ¡Soy Marvin el Chiquito! ¡Yo soy Marvin el Grande! ¿Cómo están al día de hoy? ¡Gwen y Gwen, Gwen! ¿Podemos ir a jugar a sus casas? ¡No sé! ¡Tienes que esperar a que se te invite! ¡Yo quiero ir también! ¡Siempre quieren ir a jugar, niños y niñas! ¡Les encanta ir a visitar y hacer nuevos amigos! ¡Gwen y Gwen, Gwen! ¿Podemos decir hola? ¡Sí, niños y niñas! ¡Vayan y encuentren a su Marvin! ¡Listos para saludar con un gran saludo! ¡Ahí vamos! ¡Cuenta, por favor, para nosotros, Gwen! Un grandioso tres Y un guaperito y un dos Y un guaperito a la una ¡Y ahí vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Hola, 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 hola Marvin, eso fue brillante, denle a Marvin un gran abrazo, nos amamos a Marvin, y díganle que lo quieren, yo te quiero también a ti, Gwen. Yo pienso que los niños y las niñas son los supereros y las superestrellas, sí, Gwen y Gwen, Gwen, siempre tienes la razón, sí, yo sé, niños y niñas, tengo la razón, ahí van, es tiempo de saludar a Marvin el chiquitín, vamos a contar a las tres, a las dos y a la una. Hola, 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 hola. Un abrazo a Marvin el chiquitito, hola. Gwen, 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 esa fue la mejor vez. Vamos a ir con nuestro cuento Tenemos a nuestro personaje favorito Sí, ya viene la princesa Peggy Princesa Peggy, princesa Peggy Sí, ya está lista nuestro cuento Vamos a cantar la cuenta Vamos a cantar la canción Vamos, vamos, vamos Y vamos con un boom, boom, boom Vamos, vamos, boom, boom Vamos, y boom, 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 boom Y vamos, vamos, vamos Boom, boom, boom Vamos, vamos Y boom, boom, y vamos Boom, boom, boom ¿Listos? Vamos a mover nuestros deditos Y nuestros codos Y vamos a sonreír Y vamos a estar contentos Aquí vamos Bienvenidos al mundo de Marvin Él es un personaje Y él es tan lindo Y pongan su dedito en su muñeca Es el tiempo de la aventura Vamos a mirar alrededor Y vamos a darle ánimo Bienvenidos al mundo de Marvin Él es un personaje Y él es tan lindo Es el tiempo de aventura Aquí vamos Y Marvin va a aparecer Y hay que darle una porra Y aquí vamos Y aquí vamos Con un Wopity-doo Wopity-doo Do-do Niños y niñas ¿Están listos Para La emociona El emocionante Último capítulo Rápido y furioso De nuestra aventura Comenzaremos Con nuestra canción De Drastic Drake ¿Están listos? Drake podría llamarse Drástico Pero él es realmente Bastante fantástico Puede darte algunas pistas De por qué Bueno Es Muy brillante Y pequeñito Y tampoco pegajoso Con alas Que realmente Pueden volar Que es lo mejor De todo Dirige el equipo Que incluye a Vinny también Y están aquí Para salvar el día Para ti y a mí Así que abróchense El cinturón Dejen que comiencen Los juegos Y la diversión Con Drake Vinny Y Marvin No Siempre vamos a ganar Chug 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 Y ahí va el avión Sobre Marvin Y Mami Tenemos que encontrar Las abejas Vamos Vamos Draki Dijo Buzling La abeja Yo soy Drastic Drake Y yo soy La abejita Yo soy Drastic Drake Y yo soy Vinny la abejita Y yo soy Drastic Drake Yo soy Drastic Drake Y yo soy Vinny la abeja Drastic Drake Voló El avión Alto En el cielo Vaslin la abeja Miró hacia la granja Y Marvin y Fabi Corrieron por la granja Siguieron Corrieron 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 Buscando por la última abeja Que estaba escondida Vaslin la abeja Le gritó Puedo mirar la última abeja Ahí está Está sentada Junto a la vaca De arcoiris Y Marvin y Fabi Corrieron Corre 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 Corrieron Corrieron Y fueron Con la vaca Rainbow Shake Hola Mi nombre es Marvin Y esta es mi amiga Fabi Mmm 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 Mi nombre es Vaca Rainbow Shake Y yo hago Deliciosos Malteados Y esta es mi abeja La abeja Shakey Shake A ella le encantan Mis batidos De arcoiris Shakey Shake Shakey Shake Shake Shakey Shake Shakey Shake Shakey Shake La abeja Shakey Shake La abeja Uuuuh Dijo A ver La abeja Arcoiris Rainbow Shake Y estaban Sentados En un En Una banquita Y la vaca Estaba tomando Un batido Un batido Con un popote O pajilla De arcoiris Y dice Uy Que rico Esta Que delicioso Batido Malteada Me encanta Esta malteada De arcoiris Dijo Shakey Shake La abeja Uuuuh 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 Yo también Te quiero Abeja Shakey Shake Dijo Vaca Rainbow Shake Sonriendo A su amiga Shakey Shake Shake Shakey Shake Fresas Fresas Naranjas Bananas Arándanos Moras Frambuesas Delicioso Y rico Cantaba Abeja La abeja Shakey Shake De repente La abeja Shakey Shake Miró Hacia el cielo Y vio El avión Y la abejita Shakey Shake Que empezó A saludarlos Y la abeja Dijo No te he mirado Hace mucho tiempo Ven y tómate Una malteada De arcoiris Está Está deliciosa En mi En mi pancita Deliciosa Deliciosa En mi pancita Decía la abejita Trastic Drake La libélula Aterrizó El avión Justo al lado De la vaca Arcoiris Uuuuh Y la vaca Le dio A todos Un poco De esa malteada De arcoiris Dijo Marvin Esto es Delicioso 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 En mi barriguita Todos Disfrutaron Bebiendo El batido Del arcoiris No tenemos Mucho tiempo Shakey Shake Abeja Tienes que regresar Porque ya es Y es casi La hora De hacer té Y necesitamos Miel Para la princesa Peggy Pero no Terminamos De ver Mi malteada Dijo Shakey Shake La abeja Yo tengo Una buena idea ¿Por qué No te subes Al avión Y te tomas Tu malteada De arcoiris Estén en el camino? Oh Esa es una buena idea Fabi Vamos Abeja Shakey Shake Vamos No hay tiempo Que perder Dijo Marvin Buzzling La abeja Colocó Una larga escalera Contra el avión Vamos Abeja Shakey Shake Sube La escalera Sube Tu también Puedes venir Marvin Vámonos Todos Vamos a la colmena Busy Beehive Dijo Buzzling Y subieron 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 La escalera La abeja Shakey Shake Subió Primero Después Marvin Y Fabi Prepárense Para ir Ah Grito That drastic Drake Y ahí Vamos Y volaban Ah Y todo En el cielo Y todos Se despidieron De la vaca Arcoiris Rectal Shake Muuu Decia la vaca Dicía Marvin Esto es tan divertido Me encanta volar Por el cielo Dijo Marvin Y decía La rana Deberíamos De decir River Al volar A través del cielo Y Buzzling Beehive Drastic Drake Se divertían Tanto Al cantar Y decir River 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 Vamos Vamos River River Vamos River River Vamos River 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 Vamos River River Vamos River River Vamos River River Vamos Vamos River 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 Vamos Vamos River 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 Una vez Más Vamos ¡Vamos! ¡Ribble, ribble! ¡Vamos con un ribble, ribble! ¡Vamos con un ribble, ribble! ¡Vamos con un ribble, ribble! Y de repente, la abejita, Buzzling Bee, dijo, ¿Dónde es esta colmena? Y Drastic Drake aterriza el avión al lado de la colmena. Y aterrizado el avión al lado de la colmena, Bessie Bee ha dicho, apúrense, apúrense, ven tan rápido, salten todos, dijo Buzzling, la abeja. Marvin, Fabi, bajaron la escalera y luego ayudaron a la abeja Shakey Shake a bajar. Todavía estaba tomando su malteada de arco iris. Y la abeja Shakey Shake vio a todos, estaban haciendo Buzz, Buzz a todos sus alrededores. Buzz, 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 haciendo su mielecita. Y la vieja le dijo, hola, abeja Shakey Shake, ven a hacer más miel. Vamos a hacerla juntos. Y la abeja reina estaba a la entrada y le dijo, ven, ven abeja Shakey Shake, es hora de trabajar y preparar más miel para la fiesta del té con la princesa Peggy a las cinco de la tarde. La abeja Shakey Shake tomó un último gran trago de su malteada de arco iris y entró felizmente a la colmena, Bessie Bee Hive. Y las abejitas empezaron a llenar los tarros con mucha miel hermosa y dorada. Pequeñas son las abejitas y hacen una miel muy deliciosa en un día soleado, pero todas las abejas se escondieron y no sabíamos dónde estaban. Así que los compañeros se fueron a buscarlas. Espero que no hayan ido muy lejos. Y luego miraron los tarros de miel y pusieron, pusieron rótulos en ellas y decían, princesa Peggy. Y luego Marvin y Fabi prepararon la mesa de té, colocaron las tazas, platos, cucharas, sacaron el pan con mantequilla y colocaron los grandes tarros de miel sobre la mesa. Prepararon una gran tetera y pusieron la jarra de leche y azúcar sobre la mesa. De repente Marvin escuchó el sonido de un tractor. Chac, 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 chac. Y por el camino venía un gran tractor y la princesa Peggy estaba sentada junto al granjero Joe y Joe Joe. La princesa Peggy saludó a todas las vacas y ovejas en los campos, saludó a los pájaros en los árboles y luego vio a Marvin. ¡Oh, Marvin! ¡Qué bueno verte, pequeñín! ¡Hace tiempo que no te veo! ¿Has venido para mi fiesta del té especial? ¿Hay suficiente miel para que la princesa Peggy disfrute de ella? Espero que esas cinco amiguitas amigas mías han alcanzado ocupadas haciendo la miel para mi té, dijo la princesa Peggy riéndose. El granjero Joe y Joe Joe detuvo el tractor y ayudó a la princesa Peggy a bajar. Llevaba zapatos rosados, brillantes, con brillantina. Y el granjero Joe y Joe Joe puso la alfombra roja para que ella caminara y sus zapatos brillantes no se enlodaran. Ven, princesa Peggy, este es el camino a la fiesta del té, dijo el granjero Joe y Joe Joe. ¡Oh, me encantan las fiestas del té! ¡Son mis favoritas! Dijo la princesa Peggy riéndose nuevamente mientras caminaba de puntitas a la alfombra roja. Vamos a la princesa Peggy, princesa Peggy, princesa Peggy, princesa Peggy, princesa Peggy, princesa Peggy. Les encantaba mirar a la princesa Peggy. Todas las abejitas y chiquitas estaban sentadas en la mesa y listas para disfrutar la hora del té con la princesa Peggy. El granjero Joe y Joe Joe ayudó a la princesa Peggy a sentarse en la gran silla. Toda la miel que han hecho mis amigas abejas, dijo la princesa Peggy. Ella probó la piel del tarro de piel de la abeja Sunny Sun Loving Bee. Esta es deliciosa y sabe a sol. Está muy deliciosa abeja Sunny Sun, amante del sol, dijo la princesa Peggy. Bzz, 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 dijo la abeja Sunny Sun. Estuvo tan contenta y decía bzz, bzz, bzz. Ella amaba a la princesa Peggy y estaba feliz de que le gustara su miel. Luego, la princesa Peggy probó la miel del tarro de la miel de abeja, de la abeja Shelly. Bzz, 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 bzz. Esta sabe tan sabrosa, dijo la princesa Peggy. La abeja Shelly zumbaba alrededor de la mesa, abrazando a todas las abejas. Amaba a la princesa Peggy. Bzz, 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 amaba a la princesa Peggy y estaba feliz de que le gustara su miel. Siguiente. A continuación, la princesa Peggy probó la miel del tarro de miel de la abeja Cosi. Esta miel está riquísima, es tan agradable y dulce, dijo la princesa Peggy. La abeja Cosi B bailó sobre la mesa. ¡Hurra! Yo soy una abeja muy contenta. ¡Hurra! Continuamos y ahora la princesa Peggy prueba la miel de la abeja Woolly Bee. Esta miel está muy deliciosa. La abeja Woody empezó a dar vueltas y vueltas alrededor de la mesa, saltado de un lado al otro. A la princesa Peggy le encanta mi miel. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Y la princesa Peggy probó la miel del tarro de la miel Shakey Shake. ¡Oh, esta miel está tan sabrosa! Sabe a fresas, naranjas, bananas, arándanos, moras y franfuesas. ¡Esta es mi favorita! Dijo la princesa Peggy. ¡Hurra! Dijo la princesa Peggy. Le encantó la miel de la abeja Shakey Shake. ¡Y es su favorita! Dijo la abeja Shakey Shake con alegría. ¡Las abejitas aplaudieron! ¡Hurra! ¡Hurra! Estaban... Todas las abejas probaron la miel de la abeja Shakey Shake. ¡Bee, bee, bee! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Mmm! ¡Sabe como una malteada de arcoíris! Dijo la abeja que ama el sol, Sunny. Agregue un poco de batido de... del batido de la malteada de arcoíris a mi miel para que estuviera como un... como una malteada de arcoíris, dijo la abejita. Y después pusieron una cucharada de miel en una rebanada de pan y se la comieron. ¡Yum, yum, yum, yum! Todas las abejas estaban observando. La princesa Peggy se veía muy feliz mientras comía la miel. Tenía miel todo alrededor de su boca. Y también al frente de su vestido. La abeja Shakey Shake comenzó a bailar alrededor. ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Wiggle, wiggle! Meneándose, 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 meneándose. Bailando, meneándose, bailando, meneándose, bailando, meneándose Y bailó, y bailó Y pronto todas las abejas se unieron al baile Vamos, Marvin, Fabi, Princesa Peggy, Granjero Joey, Jojo, Abeja, Buzling Bee, Drastic Tree Únanse a nosotros y hay que hacer el baile waggle Y bailaron y bailaron Hasta que oscureció y luego era tiempo de irse a casa Las abejas se despidieron de la Princesa Peggy Mientras el granjero Joey, Jojo, la llevaba a casa en su tractor Choc, 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 choc Adiós, Princesa Peggy, decían todos Todos amamos a la Princesa Peggy Princesa Peggy, Princesa Peggy, a la Princesa Peggy Todos decían adiós La abeja reina, cuel y cuel Decían, los volveremos a ver pronto Y todas las abejitas se fueron de vuelta a la colmena Buz y Bihar, se pusieron sus pijamas y prepararon para dormir Adiós, abejas, dijo Marvin y Fabi Adiós Y luego, Wendy Weather llegó en Wendy Weather Wendy Weather, Wendy Y de norte al sur y este al oeste Aquí está Wendy Weather, Wendy Con su globo turbulento Y voló hacia el cielo nocturno Soy Wendy Weather, Wendy Norte y sur y este y oeste Soy Wendy Weather, Wendy Y arriba, arriba vamos bien alto en el cielo Soy Wendy Weather, Wendy Y sé cómo volar Nos vemos en nuestra próxima aventura, Marvin Adiós Niños y niñas, qué historia tan emocionante Todas las abejas están de vuelta e hicieron la miel para la princesa Peggy What did he do? Mi nombre es Marvin Y me gusta decir que si haces a alguien sonreír, hace su día Así que compartan la alegría haciendo sonreír Ya que la alegría, el sonido de la risa es lo mejor Mi nombre es Marvin y me gustaría decir alegra mi día Me siento tan contento Es tiempo de que comience la siguiente parte del espectáculo Y vamos a comenzar con eso Gwen y Gwen, Gwen Nos encantan las canciones de Marvin Esperamos que hayan disfrutado el cuento de Marvin y sus aventuras en la granja Nos encanta contarla Y nos encantan todos los personajes ¿Cuál es tu favorita? La princesa Peggy Oh, creo que las mías son las abejas Sí, Gwen y Gwen, Gwen Nos encantan todos los personajes en nuestra hora del cuento Y tenemos un poquito de tiempo Vamos a hacer a Drastic Drake Yo soy Drastic Drake la libélula Soy Drastic Drake la libélula Y yo soy Drastic Drake la libélula Vamos a cambiar la cámara La cámara dos Niños y niñas Vamos a hacer a Drastic Drake la libélula Uy, tengo un poquito de espacio Marvin, el pequeño, nos puede mirar aquí Y luego Marvin, más grande, nos puede mirar aquí del lado Vamos a hacer un gorro de Drastic Drake la libélula Tiene una Es un muy lindo color Y aquí tengo todas mis piecitas Y aquí está como se va a mirar Aquí está la libélula Drastic Drake Y yo la hice azul Pero ustedes pueden hacerlo de cualquier color He cortado todas las piezas aquí para hacerlo más rápido De aquí está mi goma Mi resistol Vamos a cortar un círculo para su carita Y vamos a comenzar con sus Con sus lentes Y esta Y a mí me gusta ponerme gorros en mi espectáculo Y Drastic es fantástico Y les voy a dar algunas pistas del porqué Bueno, es muy brillante y pequeñito Y no es pegajoso Con alas que realmente pueden volar Dirige el equipo del globo Junto con la abejita Vean y también están aquí para salvar el día para ti Y yo Así que abróchate el cinturón Y deja que comiencen los juegos Y la diversión con Drake, Vean y Marvin Vamos a ganar siempre Ok, niños y niñas Hemos puesto los ojitos encima de los lentes Y luego una boca grande Justo al fondo por debajo de los ojos Mucha goma Mucha goma, mucho resistol Y esto va a ser un contraste Y aunque Drastic le dicen que es un poco drástico Uy, aquí vamos a poner como un bigotito Pero ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran Fantástico Y solamente necesito un marcador negro Oh, perdón Aquí lo tenía Nada más voy a dibujar Esta parte negra para el medio de sus ojos Queen y Queen Yo te puedo seguir mirando y mirando Yo también Queen y Queen y Queen Nos encantan nuestros niños y niñas en la hora del cuento, ¿verdad? Sí, nos encanta estar aquí con ellos Miren, aquí están Lo hicimos rapidito Soy Drastic Drake, la libélula Yo sé Puzzling, la abeja Yo soy Drastic Drake, la libélula Y ahora todo lo que tenemos que hacer Es hacer La banda que irá alrededor de la cabeza del chiquitín en la casa Entonces voy a poner aquí goma O a lo mejor grapas Veremos qué es lo que necesitamos Y lo vamos a poner aquí Y luego pueden grapar Yo voy a usar una grapadora Aquí la tenemos Y luego Con cuidado Porque La goma todavía está fresca Y luego ya tenemos Nuestro gorrito De Drastic Drake, la libélula Lo voy a tratar de colocar aquí En su lugar ¡Ay, Queen y Queen! ¡Lo hiciste tan rápido! Sí, es que el tiempo se nos está yendo Está volando Cuando tú lo diviertes El tiempo vuela Mira, tengo muchos Ahora necesito niños Para que se las puedan poner Yo sé Puzzling La abeja Nos encanta hacer Manualidades en este show Es el mejor tiempo Está bien, Marvin ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a hacer nuestra rutina del adiós Niños y niñas El tiempo ha volado Ahora que nos divertimos Con nuestra hora del espectáculo Del cuento Y yo pienso que regresaremos Muy pronto Entonces cantaremos Nuestra canción De la Dios Voy a poner Mis pom-poms Están listos Marvin ¿Están listos con su Marvin? Prepárenlo para que nos diga adiós Bueno, donde se nos fue el tiempo Hay tanto más que decir Estaremos de vuelta pronto Pero ahora es tiempo para que De descansar Niños y niñas Están listos para decirle adiós a Marvin Así que digan adiós a Marvin Ha sido nuestro héroe Y tan lindo Ha sido tan divertido Aprender Y te miraremos Marvin Otro día Te miraremos Marvin Otro día soleado Niños y niñas Una canción más Cuando el mundo se siente como un mundo poco temeroso Y no sabes dónde esconderte Y no puedes mantener con todo el caos De afuera Hay una cura muy fácil Para curar tu mente Y liberarte de Todos juntos La música Es la medicina Toda te la oportunidad de cantar conmigo La 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 Todos juntos Canten De De su corazón Y Y si no saben cómo comenzar Tomen un respiro profundo Y suelten sus preocupaciones Y dejen que la música los sane Wuppity doo Wuppity doo Wuppity doo Wuppity doo Wuppity doo ¿Están listos Para Nuestra Nuestro segundo set de nombres Que decimos al final Diles adiós Los miraremos la siguiente vez Es ahora Christy Adiós 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 Christy Christy Adiós 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 Christy Christy Wow Christy Adiós 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 Christy Christy Adiós Que ha sido fantástico tenerte aquí Gracias por estar aquí con nosotros Y seguimos con Bailey Hola Bailey 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 Adiós Adiós Bailey Bailey Adiós Adiós Bailey Bailey Wupp Wupp Bailey Bailey Adiós Ha sido fantástico tenerte aquí Bailey Y seguimos con Jackson Jackson Qué lindo ha sido verte Jackson Jackson Adiós 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 Jackson Adiós 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 Jackson Jackson Adiós Jackson Jackson Adiós 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 Gracias por estar aquí con nosotros Adiós 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 hola jackson jackson hola jackson jackson hola jackson y adiós 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 jackson adiós jackson 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 adiós 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 jackson adiós maxton maxton adiós 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 maxton Maxton, Maxton Adiós, adiós Maxton, Maxton Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, Maxton Ha sido lindo tenerte aquí Gracias por reunirte con nosotros Y luego seguimos con Tarantantan, tarantantan Es Laura Laura, hola Laura Laura, hola Adiós, adiós, adiós Laura, Laura, adiós Laura Laura, adiós Laura, Laura, adiós What did we do Para Hayley Que sigue Nos encantó tenerte aquí Nuestra hora del cuento Adiós, adiós Hayley, adiós Hayley Hayley, adiós Hayley, Hayley Adiós, adiós Hayley, Hayley Adiós, Hayley Adiós, adiós Hayley What did he do Y luego seguimos con Tan, tarant, tarant, tarant Con Levi Levi, Levi Adiós Levi, Levi Levi Levi, woo Levi, Levi Adiós, adiós, adiós Va Y luego seguimos con Con Tyson Es hora de decir adiós Pero ha sido muy bueno tenerte aquí Tyson, Tyson, Tyson Adiós, adiós, adiós Tyson, adiós Tyson, adiós Tyson, adiós Adiós, adiós Adiós Tyson, Tyson Adiós, adiós, adiós Tyson, Tyson Adiós Gracias por estar aquí Tyson Parampampam Parampampam Ahora seguimos con Braden Adiós Braden Braden Adiós 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 Braden Adiós 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 Braden Braden Gracias Por estar aquí Ha sido fantástico tenerte aquí Y luego seguimos con Emet Adiós 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 Emet 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 Adiós Adiós Emet Emet Adiós Emet Bueno Ha sido fantástico tenerte aquí Tarantantan Tarantantan Y luego seguimos con la siguiente persona Samantha 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 Adiós Adiós Samantha Adiós Adiós Samantha Samantha Adiós Samantha Adiós Adiós Samantha Samantha Adiós 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 Samantha Gracias por estar aquí con nosotros Samantha Eres genial Gracias por estar aquí Samantha Luego seguimos Seguimos con Liam Dios Adiós Liam Liam Adiós Adiós Liam Liam Adiós Liam love Liam adiós 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 Liam 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 adiós adiós Liam ¿Qué ha sido tan lindo tenerte aquí? Ahora seguimos con Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Adiós, Johnny. Adiós, Johnny. Adiós, adiós, Johnny. Adiós, 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 Johnny. Adiós, Johnny. Adiós, adiós, Johnny. Gracias por estar aquí. Y último, pero no menos, en nuestro espectáculo del cuento es Adelaide. Adelaide, adelaide, adiós, adiós, adelaide, adiós, adelaide, adiós, adelaide, adiós, 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 adelaide, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 Adelaide. Adiós, Adelaide. Gracias por esperar para ser la última, pero no la menos. ¡Woopity doo! Niños y niñas, una vuelta más del arco iris. Va a ir a través del mundo, por el cielo, y ahí va, niños y niñas. Vamos a cantar con un whoopity doo a las tres. Un whoopity doo a las dos. Y un whoopity doo a las dos. Ahí va, listos. Vamos, 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 vamos con un boom, boom, boom. Vamos, boom, vamos, vamos, boom, 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 vamos. Vamos, boom, 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 boom ¡Guen, Guen, Guen! ¡Mi nombre ha sido Guen y Guen, Guen! ¡Guen y Guen, 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 Guen! ¡What better you do! ¡Y esa ha sido nuestra historia! ¡Muchas gracias a todos los que han estado aquí! ¡Nos han ayudado a traer este espectáculo del cuento Whoopity-Doo! ¡Nos miraremos muy pronto niños y niñas! ¡Adiós por ahora! ¡Whoopity-Doo! 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 Gracias.